Esta historia comenzó a escribirse hace 40 años y a partir de entonces han recorrido escenarios, bailes, clubes, de todos los lugares de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y provincias vecinas, por supuesto, también. Han sonado en todas las radios, en muchísimos lugares. Ustedes seguro tienen algún recuerdo y alguna vez bailaron, se divirtieron y la pasaron bien junto a esta verdadera marca registrada. Una leyenda le puso Axel, una leyenda de la música tropical santafesina. Con nosotros hoy, Teorema. Esta canción que canto, amigos, suena más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. ¡Vívalo! ¡Vívalo! Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener. Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder. Y ahora tengo que olvidarla también. Y arrancarla de mi alma y mi ser. Y aquel amor que quema mi piel. Que no quede nada. Que no quede huella, que no, y que no. Que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di, para convencerme mejor que yo ya te perdí. Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella. Nadie que tenga más de 30, 40, 50, 60, puede decir que alguna vez no bailó o escuchó un tema de Teorema, ¿no? Seguramente. Le debe pasar por todos lados. Justamente este año cumplimos los 40 años, que lo vamos a festejar, Cristian, en el Teatro Municipal de Santa Fe. ¿Cuándo? Y en agosto, posiblemente. No nos dieron la fecha exacta, pero seguramente en agosto. Y además estos 40 años han servido como excusa para volver a juntarse, porque estaban, habían tenido una pausa, ¿no? Seguro, tuvimos 10 años. ¿10 años? 10 años sin salir a actuar, pero siempre hemos estado juntos, comiendo asados. Y tocando algo, seguramente también. Y yendo a pescar y todas esas cosas. Pero bueno, decidimos juntarnos nuevamente si incorporamos a Vicky Marini, que te va a decir ahora algunas cosas sobre las redes sociales. Lo incorporamos en trompeta también a Marcelo Domenici. Y bueno, los demás los que terminamos tocando hace 10 años atrás. Qué valor. Bueno, pero no todos están desde el comienzo, porque naturalmente... Y aprovecho tu oportunidad, perdóname que te interrumpa, a mandar un gran saludo a toda la gente de Entre Ríos, y creo que la verdad que fue una etapa de Teorema muy importante en los últimos tiempos, porque hemos trabajado muchísimo en todo Entre Ríos. Quiero mandar un saludo a toda la gente. Qué bueno. Y que sepan además que ha vuelto Teorema, que está haciendo presentaciones, que está recorriendo los escenarios y que está festejando, ni más ni menos que 40 años. Vicky, ¿cómo es convivir con todos estos señores? No, es una familia. ¿Sí? Sí, soy como una más de la familia. ¿Sos la única mujer del grupo? No, en realidad también está mi hermana, que hoy no pudo venir. Ah, bien. Sí, estoy bien. Son dos. Sí, dos. ¿Y qué me decías de las redes sociales? Están, claro, vinculándose a través de ese medio también. Sí. No, que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, y también estamos en YouTube. Siempre como Teorema. ¿Por qué Teorema? No, Grupo Teorema de Santa Fe. Bueno, bueno, Grupo Teorema de Santa Fe. ¿Por qué Teorema? Bueno, porque Teorema, la definición, es una demostración. Teorema de Pitágoras. En realidad, cuando le pusimos el nombre, quisimos decir, bueno, vamos a demostrar lo que sabemos hacer. Esa fue la idea. Nos gustó como nombre del grupo y así quedó. Mirá vos. Ahí estamos viendo imágenes. ¿Está bien lo que dije? No entendí, pero no importa. Mirá esos discos. La historia en concierto. Ah, ese es más nuevo. Y hay algunas otras. Eso es en Buenos Aires, hace poquito en la rural. ¿En la feria de turismo? En Palermo, sí. En la fiesta internacional del turismo. Sí, sí, sí. Hay mucha gente va ahí, ¿eh? Sí. En la presencia de Santa Fe. Bueno, y te decía que mucha gente debe tener discos de ustedes. ¿Cuántos discos tienen grabados? 21 discos grabados. Claro, cómo no. Todos deben tener algún recuerdo. Estoy con el legendario Eduardo, que se encuentra aquí a la derecha. Uno de los peoreros. Ahí estoy con... Sí. Con Cachito de Icaz. Con Cachito, sí. Un gran amigo. Otro referente de la música tropical. Y ahí, mirá, esa. Uy, esa tiene ya blanco y negro. Bueno, esa fue cuando veníamos a tocar al club universitario de Paraná. Éramos cuatro. ¿Cuántos tenías ahí? 18. Y ahí teníamos 20 y pico de años. Muy joven. Sí. Qué barba. Qué ser bien. La verdad que sí, mucha nostalgia. Bueno, no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Ah, sí, ha pasado muchas historias, pero... Ahí estamos todos. Tenemos mucha energía, Cristian. La verdad que... Sí, claro. Estamos muy contentos. Se los nota, ¿eh? Y esto es un ejercicio y una gimnasia estar ahí en el escenario y bailar como bailan. ¿Cuánto dura un show? Lucas, el que está en pantalla, Lucas, hijo de Eduardo. Eduardo. Ahí está Lucas. Ahí está. Vicky. Todos formando parte de esta riquísima historia que se compone de fotos, de imágenes, de anécdotas, de encuentros, pero fundamentalmente de música. Que es lo que han venido a hacer, que les queremos agradecer la visita. No será la última. Ojalá que antes de que hagan en agosto el concierto del aniversario puedan venir otra vez a visitarnos. Sí, sí, por supuesto que sí. Una cosita. También estamos en las tiendas digitales, por si quieren escuchar todo. En Spotify, por ejemplo. Muy bien. Spotify, dices, iTunes. Todo nuevo. Todo nuevo, entonces, para escuchar a Teorema. Y ahora un clásico, ¿no? ¿Podemos irnos a la pausa con la pollera colorada? Cómo no. Métale, Teorema con nosotros en vivo aquí en la tarde de Canal 9 del Litoral. Dímelo. ¡Mámonos! 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 De los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va cantando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho, con su pollera colorada, de aquí para allá, de allá para acá, que buena está, con su pollera colorada, mira como baila, mira como baila, pollera colorada, con su pollera colorada, esa negrita rica, que linda y sabrosa que está, con su pollera colorada, o que lo baila Argentina, Perú, Ecuador y Panamá, con su pollera colorada. Al sonar de los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va cantando sus amores, es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho, con su pollera colorada, de aquí para allá, de allá para acá, que buena está, con su pollera colorada, mira como baila, mira como baila, la pollera colorada, con su pollera colorada, y esa negrita rica, que linda y sabrosa que está, con su pollera colorada, no quiero bailar Argentina, Perú, Ecuador y Panamá, con su pollera colorada. ¡Dímelo! Colora, pollera colorada, 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 pollera colorada, colorada, pollera colorada,